Hola, ¿qué tal amigos de Uno TV? Bienvenidos aquí a su podcast. Hoy nos acompaña Bengala en la casa. ¿Cómo están? Sebastián Amaury. Bien. Muchas gracias, muy bien. Qué gusto que vienen por acá porque traen una invitación. Primero que es este show para hacer como la presentación del nuevo disco en el Metropolitan. Empecemos por eso y luego hablaremos de muchas cosas más, ¿no? Háganos esa invitación formal, digamos. Claro que sí, pues invitamos a todos a ir el 15 de noviembre al Teatro Metropolitan. Ahí estaremos dando una presentación con canciones pues desde obviamente desde nuestro primer disco hasta este último que se llama Tiempo Futuro y una que otra sorpresita por ahí. ¿Cómo preparan un show, digamos, de este tamaño? Un show realmente grande, ¿no? Después de la pausa de la pandemia, estuvieron trabajando en el disco. ¿Cómo viene esa preparación para un show de este tamaño? Pues primero es escoger las canciones, ¿no? Vamos a tocar canciones de todos los discos. El año pasado estuvimos girando, entonces tenemos bastantes ya montadas, pero hay otras que... Bueno, yo las tengo que volver a sacar básicamente. Ahí me dura poco esa memoria de las rolas. Entonces eso, básicamente y pensar en lo que va a ser la propuesta escénica del show, pero sobre todo ensayar, refrescar las canciones. Y tocaremos unas que no hemos tocado en un muy buen rato. O sea, va a haber, además de la presentación, digamos, de Tiempo Futuro, repaso por los discos anteriores. Sí, o sea, totalmente. No sé si vayamos a tocar todo el disco de Tiempo Futuro. Creo que nunca hemos tocado un disco completo, ¿sí? No, nunca hemos tocado un disco. Luego, creo que no lo hacemos porque si nos ponemos del lado de la persona que va a verte, del fan que vas como a vivir un concierto, rara vez llegas ya con un disco totalmente dominado y que te sepas. Entonces es más entretenido, Campechanera y la cosa. Y aparte digo, nunca hemos tocado el Metropolitán, vamos a tocar todo lo que podamos. Oigan, y hablando sobre este disco que salió ya hace unos meses, Tiempo Futuro, también una propuesta muy interesante, ¿no? En cuanto al sonido, ¿no? De lo que habíamos visto, al menos en el anterior que era Laberintos y en general de los trabajos pasados, con un sonido, no sé si sea el término correcto, que es como maduro, ¿no? O sea, pasajes un poco más oscuros, algunos unos con más luz, pero con un sonido, algunos no tan guitarrosos, algunos, no sé, un poco más hasta con una onda medio electrónica en uno de los tracks. También, ¿cómo trabajaron todo este material? Y especialmente porque fue hecho en pandemia, ¿no? Pues justo lo que dices es importante para saber por qué el disco suena así. Fue un disco que se hizo en pandemia, lo hicimos ahora, venga, las somos tres integrantes. Entonces decimos dejar ciertos espacios también, que creo que era algo que faltaba en los discos anteriores. Dejar espacio al silencio, ¿no? Tenemos estructuras también como más sencillas, más poperas, aunque es un disco, como dices, un tanto oscuro, melancólico. Creo que se pasa muy rápido, tiene una cantidad de tracks exacta y creo que es un muy buen trabajo. Nos costó bastante tiempo y no fue un momento fácil, que es lo que refleja un tanto el disco, no tiene esa vibra densa de los momentos que estábamos viviendo todos en esa época. Aunque entra después Luces, que es una canción más positiva que ayuda. Que ha hecho el segundo track, o sea, empezamos con la luz. Exactamente, nos hacía falta, creíamos eso un poquito al disco y llegó esa canción. Pero sí, pensándolo así, después de Luces se empieza a poner... Ya medio darks. Entonces hay en un túnel ahí, musical bastante interesante, que la verdad nos gusta mucho el disco que hicimos. Lo queremos mantener corto porque en estas épocas es mucho más difícil captar la atención de los escuchas. Entonces, no queríamos... no teníamos muchas canciones porque habíamos hecho esto en pandemia y nos juntábamos una vez a la semana a hacer canciones. Y la verdad es que a nosotros, excepto algunas, que son las menos, la mayoría de los tracks cuando nosotros los producimos, toman un buen rato que llegue a concretarse y a terminar la canción. Entonces, ¿nos echamos qué? ¿Año y medio? Nuestro proceso es muy lento. En resumen, somos muy lentos. Digo, algo padre que también tiene este disco, creo, en comparación a Laberinto y que tiene que ver, creo, con este sonido que es similar en todas las canciones, que se grabó todo de un jalón con Laberinto, fuimos grabando como por partes. Entonces, el proceso se había interrumpido, lo cual también le dio cierta magia y para poder replantear lo que estaba pasando con el disco. Y en este caso, todas fueron grabadas, salvo luces, de un jalón. Entonces, eso creo que ayuda a que el sonido sea uniforme. Claro, y eso es lo que les quería comentar. O sea, son ocho tracks, ¿no? Mencionas que no es como que acostumbran a ser tracks, tracks, pero sí hay un concepto o al menos vasos comunicantes que nos permiten ir de un track al otro, ¿no? Sí, eso, pues como que se da natural. O sea, después por épocas como que traes un cierto sonido, inquietud, influencia en el momento en que estás componiendo y, bueno, al menos en nuestro caso no es como que hiciéramos demasiado énfasis en que tienen que sonar a un mismo disco. O sea, como que es algo natural, o sea, como que eventualmente se da eso porque estamos trabajando con los mismos instrumentos, efectos, hay unos sonidos de cinti que te gustan en estos momentos. Entonces, como que sí queríamos que se sintiera que fuera uniforme el disco, pero tampoco se hizo así como un esfuerzo súper cabrón para dejar todo ahí perfecto que sonara a un mismo disco. Y algo que también es importante y que queremos platicar, pues, ¿no? La salida de Marcos de Jesús, ¿no? También, pues, se da en este momento, la salud de la banda se tambalea, o cómo se maneja también, pues, la partida de dos miembros que habían estado ahí ya un buen rato. Sí, sin duda se tambalea. Y en general el mundo, ¿no? Teníamos el 2020 lleno de fechas, era que pretendíamos hacer este Teatro Metropolitán en el 2020 y entrando la pandemia ellos decían salir y nosotros, pues, sin tener mucho que ver hacia futuro, pues decidimos seguir trabajando, como dice Sebastián, semanalmente, en medio de lo posible cuando no nos tenían tan encerrados y cuando nos sentíamos confiados de vernos. Y, sí digo, nos cuesta mucho trabajo hacer este disco, creo que por eso también le tenemos cariño, porque fueron momentos complicados, pero al final, pues, salimos, ¿no? Como todos ya vemos la vida diferente de hace dos años y contentos y orgullosos del trabajo. Claro, y es el reto, ¿no? Porque empiezas a descubrir otra sonoridad, ¿no? Lo decías hace un momento de dejar quizá más silencios o te das cuenta que quizá no necesitabas tanto para crear un ambiente o una atmósfera. Y creo que esto se logra en este disco y quizá puede ser hasta parte de esta salida que de repente se quedan ustedes tres y les permite, pues, trabajar y generar un nuevo sonido, ¿no? Pues, sí, eso sí fue a conciencia, el usar pocos elementos. El disco pasado tiene, o sea, si te metes ahí a ver las sesiones de grabación, hay demasiados tracks grabados, hay cosas que ni siquiera llegas a percibir, pero había muchos elementos ahí metidos en esas canciones y en este sí fue a drede de haber, o sea, no vamos a sumar por sumar, sino si es algo que realmente agrega a la canción, aporta, entonces sí va a estar ahí. Sí va a estar a muy bajito volumen, pero nada más para que esté ahí y no quitar fuera. Entonces, ayudó a hacer, creo que un, que el sonido de las canciones fuera más claro y tuvieras como, puedes poner la atención clara en las partes que estábamos haciendo y este disco fue el primero que produjimos nosotros solos, casi todo. Como siempre estuvo Milo Freudeval, que fue el productor de Laberinto, que es un compañero cercano a La Habana. Y un maestrazo. Y un maestrazo, estuvo produciendo las baterías que grabó nuestro amigo Santi Mijares y ya con ese material, con esos demos nos fuimos a, digo, lo estuvimos trabajando acá en el estudio de Diego y luego nos fuimos a Saltillo a terminar de grabarlo, a darle este sonido, esta estética. Y también, ¿cómo fue llevar este disco al en vivo? Sobre todo porque los shows, los en vivos son sumamente energéticos, ¿no? De repente podemos ver a Diego trepándose ahí en las estructuras del escenario y se vuelven muy energéticos. Y quizá este disco que deambula, quizá por un poco, por lo que decíamos, un poco más, un lado más oscuro, también, ¿cómo fue llevar eso al en vivo? Pues no se ha llevado, ¿no? Un par de canciones, sí. Bueno, bueno, ¿cómo es el trabajo? Es muy parecido, ¿no? Creo que siempre las canciones cambian de lo que es el documento de un disco al en vivo y creo que donde realmente conoces las canciones de una banda es en el en vivo. Entonces creo que se homogenizaron a lo que es Vengala en vivo, ¿no? Bueno, y va a ser más fácil montarlas justo porque no tenemos tantos elementos en la canción. O sea, ¿para estos shows en vivo o para el Metropolitan van así como Power Trio? O sea, Diego, Sebastián, Amaury o traen algunos músicos que estén como de respaldo. No, nosotros tres, no, estaría, sería una cosa acústica ahí, estaría rarísimo. Pero sí, la batería es impresionantemente importante, al menos en nuestro caso, sí. Y son, somos en total cinco, seis, seis músicos en escena. Está Chava, que con él fuimos a acabar de grabar el disco, él es de Saltillo, lo conocimos acá en la Academia de Música cuando justo también nos conocimos nosotros. Cuando éramos jóvenes. Cuando éramos jóvenes, es un viejo amigo. Y él toca también otra guitarra, toca los teclados, hace voces. Luego está Kachi, el baterista, que también canta. Y está Álvaro en la guitarra. Entonces, en escenario somos seis y para que se sienta la energía. Para que se sienta el poder. Exacto. Este, antes de terminar la entrevista, tenemos una dinámica que nos gusta hacer con bandas, pues, reconocidas. Me pasó, me pasó como, saludos a Mayito. Que es leerles una frase y decirnos para ustedes qué representan, ¿no? Desde quizá una manera personal, si la identifican primero, una manera profesional. Entonces, es leerles algunas frases. Va la primera, que es... Ella me miró con los ojos rotos, se alejó a siglos de distancia en un avión. Ella me miró con los ojos rotos, se alejó a siglos de distancia en un avión. ¿Qué te respondió? Es de Vengala, es una canción de nosotros. Sí. Ah, es de Vengala. ¿Qué te haces sentir? ¿A qué me haces sentir? Sí. No sé, más que me recuerda a la casa de Sebastián de San Jerónimo, donde ensayamos y donde compusimos esa canción. Es mi recuerdo. ¿Qué casa? Pues era ahí donde yo vivía y teníamos un cuartito hasta en la azotea que nos armamos y nos acondicionamos para ensayar ahí y ahí vivimos como un año y medio en ese cuarto que era extremadamente caluroso, chiquito y no sé cómo los vecinos nos mandaban la patrulla diario, la verdad, no sé. A lo mejor les gustaba lo que escuchaban, seguramente. Pero estamos ensayando, somos padres. Y a ustedes les gustaba lo que se escuchaban. Sallar nunca es chido, o sea, que alguien escucha a alguien ensayar. Y repetir la misma canción, la misma parte así, una y otra vez, no, no, no. No creo que les hayan faltado ganas, la verdad. Y la siguiente, que esta es más contemporánea, digamos. Respiren que hay viento y extiendan sus alas. Hay luces y hay sal. Respiren libres. Lloremos al volar. Pues a mí me, ¿qué será? Me evoca los sentimientos de esta canción, que es la última que hicimos para el disco y que se hizo de una manera distinta a todas las canciones que ha hecho Bengala. La letra no nació de nosotros, sino nació de un muy amigo de Diego, que compuso esta canción y hace como un año en Cacho le pidió a Diego que le ayudara a musicalizarla, porque se le iba a dedicar a sus hijos. Y por ahí estábamos un día en el estudio escuchando canciones y viendo, pues ahí como cotorreando a ver qué íbamos a hacer, si grabábamos otra rola y demás. Diego estaba poniendo algunas y escuchamos esta y como que escuchamos ahí a, medio a Bengala en la canción. Diego había hecho la música y pues quedaba bastante bien y dijimos, oye, creo que esta rola nos gusta como para intentar hacerla nuestra. Y eso sucedió y ahí está el luces. ¿Y el amigo de Diego quedó complacido con ese resultado? Muy, extremadamente complacido. Perfecto, pues gracias por venir Sebastián, a Mauri, a UNO TV y pues ¿tenían una sorpresita por ahí o no? Viene una sorpresita, no podemos decir cuál es porque entonces ya no. ¿Están pendientes a las redes sociales? Bueno, pero para estar, al menos fechas para estar pendientes, 30 de septiembre. Finales de mes, ahí viene algo. Ahora, perfecto, entonces para estar ahí pendientes en las redes sociales y pues les agradecemos esto, la invitación para 15 de noviembre. Claro que sí, 15 de noviembre, Teatro Metropolitán, Bengala, va a estar bueno. Amigos de UNO TV, ellos fueron Sebastián y a Mauri de Bengala, sigan conectados con nosotros, denle click a la campanita y a suscribirse para tener mucha más información. Ahí se ven.